Y gracias a todos por estar aquí y por todo lo que hicieron durante mi vida en práctica, tanto a los alumnos como a los directores, a los padres y a los personales que han acompañado a tratar de irse. Tengo tantas cosas para decirles, pero el tiempo es limitado y sé que es que tiene nada también de irse. Tengo que hacer solamente una comparación histórica de los tiempos en que estamos viviendo. Quizás, sumergidos en la rutina cotidiana, en los estudios y en el trabajo, no nos estamos dando plenamente cuenta del cambio histórico que estamos viviendo. Algo comparativo, quizás podría ser lo que hizo gusto en los principios móviles en la imprenta, que revolucionó, cambió los paradigmas de aprendizaje de su época. Después, la implementación masiva de la imprenta cambió toda la educación. Hubo un cambio de paradigmas, no se debe llamar, junto al cambio. Nosotros estamos viviendo, gracias a varios títulos, otro cambio de paradigma educativo. Y el problema es que esto no se produce de un día para el otro, con una relación a la otra. Es un proceso filibatino. Y en este proceso de adaptación, los diferentes actores suman esas consecuencias. Ustedes van a enfrentar un mundo, en lo que sea el trabajo y el estudio, creo que es importante que estas dos actividades se ven simultáneamente, ya sea que trabajen con sus padres, que trabajen en organizaciones novas comunitarias, que trabajen en empresas, o que trabajen en acciones solidarias para la comunidad. Esa es una experiencia que es importante que la están pasando con las mujeres. El problema es, ¿qué pasa con las mujeres? Ya lo han estado viviendo en las escuelas secundarias, en los últimos meses, en el EGEM, lo que es el cambio de tecnología educativa, por lo último, digamos, de los últimos años, en los años, las redes sociales, el radio, el Twitter, y que ustedes notan que sus docentes, en general, no tienen ideas de las redes de la nacionalidad. El mundo del estudiante y el mundo del docentes, en estos momentos, están algo divididos. Los docentes seguimos con nuestra litología tradicional, con nuestros ministros, con nuestras clases aburridas o no, dependen de las materias que les gustan o no, y ustedes han de no ser. Este es un cambio, un cambio profundo. Ustedes tienen seguramente docentes que manejan estas herramientas de Internet, que manejan toda esta tecnología nueva perfectamente bien, y otros que no quieren ni siquiera oír hablar de ello. Eso pasa en toda institución educativa. Aquí también nos pasa. Nosotros tratamos de adaptarnos a los tiempos modernos, tratamos de tener una enseñanza dinámica, que los entretengan, que los pedanen, que les sirvan, pero no siempre más. Así que, en ese mundo que ustedes se van a enfrentar, se van a encontrar con muchos problemas, la mayoría de los cuales no son puntas de ustedes. Pero van a sufrir, van a tener que, como se llama en parte laboral, adaptarse a las facultades, a las universidades, a los institutos que ustedes vayan, tratando también de cambiar el medio. No solo hay que adaptarnos. Hay otras opciones, que son las que de adentro intentar transformar la organización, y, si no les gusta, la tercera opción es buscar otra organización que contenga mejor. Siempre hay tres opciones de la primera. El cambio, la adaptación, o buscar otra herramienta. Yo les deseo muchos éxitos en lo que hagan. Pero si lo hacen seriamente, con convicción y con mucha alegría, con muchas ganas de hacerlo, seguramente les va a ir bien. Como yo siempre les digo a los alumnos cuando hablo acá, no importa si empiezan una carrera y la dejan, si empiezan otra y la dejan, eso no tiene ninguna importancia. Porque todo esto es aprendizaje. Ustedes van a vivir posiblemente cien años. Si no, en dos se me ha quedado el mundo. Eso es lo que va a ir. Y en esos cien, ciento veinte, noventa años que era, es imposible que siempre hagan lo mismo. Como eran nuestros abuelos, nuestros padres, que se harían una carrera o un trabajo, y toda su vida estaba con esa profesión o con ese trabajo. Hoy en día las cosas son muy distintas. Seguramente van a cursar varias carreras, carreras que aún no existen. El mundo evoluciona tan rápidamente que ustedes van a tener muchas oportunidades de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida muchas cosas y cosas muy lindas, que están viviendo en un mundo maravilloso, de muchas transformaciones, de muchos cambios. Así que aprovechenlo, disfrútenlo y aporten también ustedes algo útil a la sociedad. Gracias.